¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos, muchas gracias por acompañarme en un video más que les voy a compartir con mucho amor y mucho cariño para todos ustedes. Vamos a preparar unas ricas empanadas de carne y papas. Ahorita van a ver qué ricas nos van a quedar. Vamos a iniciar, vamos a comenzar con esta receta amigos. Hoy lo vamos a hacer un poquito diferente. Les voy a ir diciendo los ingredientes conforme los vayamos. Ahorita que vamos a necesitar va a ser nuestra carne molida. Aquí tengo más o menos medio kilo. Voy a agregarla aquí a un sartén caliente con un poquito de aceite y vamos a agregarla al sartén. Vamos a agregar cebolla, 3 dientitos de ajo, un poquito de pimienta molida. Ya que nuestra carne está así, vamos a agregarle un jitomato. Vamos a dejar que se quise bien bonito. Y acá puse a cocer 7 papas. Por este lado vamos a poner a asar 5 jitomatos pequeños para hacer una salsita de molcajete. Agregar un chilito serrano para que esté picocito. Y yo no estoy tapando la cazuela para que no se me haga tanto, que no quede jugoso porque el servizadito lo necesitamos así en seco. Nuestra carnita ya está lista, vean nomás que rica está nuestros jitomatas. También ya casi están listos. Vamos a ir ahí volteando, a mí me gustan bien, bien tatemaditos. Vamos a agregarle un pedacito de cebolla, 2 chiles serrano porque no sé cómo salgan de picosos. Hay a veces que uno solo sale bien picosos. Vamos a agregarle un dientito de ajo ahí a que se hacen. Lo que vamos a hacer es preparar un curtido súper sabrosísimo para acompañar nuestras empanadas. Aquí tengo un repollo, este es un repollo morado pero ustedes pueden utilizar del que les guste. Lo partimos a la mitad. Y ahorita van a ver qué fácil lo vamos a picar. Y para hacer eso lo único que vamos a necesitar va a ser nuestro pelador y lo vamos a hacer de esta manera. Vean, facilísimo. Mi pelador salió buenísimo, tiene mucho filo. Así que pues bien a gusto. Vean, qué chulada. Aquí ya nomás uno le va dando vueltita para que, pues para darle por todos lados. Porque si lo hacemos por un solo lado, pues nos van a salir muy grandes los pedazos. Así que desde aquí ya nada más vamos haciendo eso. Vean, para si no lo deja bien finito y le puede, no desperdice a uno nada. Vean lo que nos quedó. Pero, la verdad yo cuando pico el repollo, cuando lo picaba con el cuchillo, a mí yo quedaba un, le dejaba un pedazo más grande que este. Porque decía yo, no se me decía como que saliera tan finito. Pero ya con el, con el de este, bien a gusto con el pelador. Ahora sí, vamos a llevar a desinfectar. Ahora vamos a ir picando la demás verdura que necesitamos para nuestro curtido. Aquí piqué ya la mitad de una cebolla, la partí a la mitad y a la otra mitad y ya nada más la cortamos aquí en rodajitas. La vamos a, a deshebrar. Y ahora, ya la ve mis zanahorias, vamos a, este, a pelarlas y a rayarlas. Y así es como nos quedó la zanahoria. Ahora vamos a picar los chiles. Voy a estar agregando dos chiles campana. Este chile que es dulce, es como si fuera serrano pero es dulce. Este es un chile habanero y también le vamos a agregar un chile serrano. Vamos a picarlos en rodajitas. Aquí ya tenemos el repollo bien clavadito. Vamos a agregarlo aquí. Agregamos la cebolla. Los chiles. Vamos a agregar un poquito de sal. Orégano. Unas poquitas de laurel. Pimienta. Vamos a agregar el jugo de dos limones. Vamos a agregar un poquito de vinagre blanco o de manzana, del que ustedes tengan. Vamos a agregar agua. También vamos a agregar vinagre de chiles jalapeños. Vamos a mezclar bien, bien. Voy a agregar más agua. Un poquito más de vinagre blanco. Vamos a agregar las zanahorias. Vamos a reservar y ahorita vamos a preparar así nuestra masa. Vamos a agregarle manteca. Un poquito de sal. Cucharadita de royal. Cucharadita de maicena. Y ahora lo que vamos a hacer es machucar nuestras papas. Ya las pelé. Nada más le vamos a agregar salesita. Y vamos a aplastar para hacer las puré. Y ahora sí ya vamos a empezar a armarlas. Vamos a amasar una bolita. La vamos a hacer como si fuera una tortilla. Vamos a agregar quesito. Podemos hacer de pura carne. Podemos este, agregarle papas y carne. O nada más de papas. Ahora sí que ya va a ser al gusto de cada quien. Y la vamos a cerrar. Ya nada más con nuestros dedos. Aplastamos de las orillitas para que no se les salga nada. Vamos a llevar a dorar. Ahorita ya tengo una cazuela con suficiente aceite. Bien caliente para llevar a dorarlas. Y ya nada más vamos a agregar aquí a un plato con toallitas para que se absorba todo el aceite. Y ya está el curtido listo, bien blandito. Voy a sacar tantito para el que nos vamos a comer. Ahorita ya tengo. Agregando las empanadas. Vamos a ir poniendo de dos en dos. Vamos a ir poniendo de dos en dos. y el queso esta picocito pero no hace tanto la crema para que este mas aguadita hay que echarle, bueno yo le eche leche poquita pimienta y salecita para que tenga un rico sabor y para que este mas facil para echarle porque luego a veces pasa que le echamos y esta bien espesa no mas caen los pedazotes de crema a ver, les sabrano que sean ricas y hermosas es cierto mhm 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 Esta muy delicado, un curtido, con un solo habanero que le eche quedo bien bueno, pica pero bien poquitito, cualquier cosita y el serrano no estaba picoso Ya si no quieren agregarle chile de ninguno, pues ya no le agregan Lo que pasa es que me voy a llenar con una Están llenadas, pero están buenas Muy muy ricas amigos, se las recomendamos Muchas gracias por habernos acompañado, espero que preparen esta receta Si tienen una pregunta, algo que no entendieron Pues ahí me dejan saber en los comentarios Que tengan un bonito día, y pues nos vemos en un próximo video amigos Bendiciones para todos, un abrazo, nos vemos